Golpe al narcotráfico gracias a la contundente acción de autoridades colombianas y panameñas en el mar. En desarrollo de dos operaciones internacionales contra las organizaciones narcotraficantes, la Armada de Colombia, en un trabajo multilateral con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, logró la incautación de 6.152 kilogramos de clorhidrato y cocaína en agua del Caribe Central. Con estos resultados dejaron de ingresar cerca de 207 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y se dejaron de distribuir más de 15 millones de dosis de cocaína en el mercado ilegal internacional. El personal capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En el marco del despliegue operacional que las Fuerzas Militares de Colombia mantienen en el municipio del litoral San Juan, Chocó, se logró que tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado ELN se presentaran voluntariamente ante tropas de la Armada de Colombia en el Área General de la Desembocadura del Río San Juan. En el marco de la campaña Artemisa Naval, nuestro Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 31 junto al Ejército Nacional brindó el apoyo necesario a Corpo Amazonia para la liberación de una anaconda, 25 tortugas y un puerco espín en la Laguna del Chairá en el departamento del Caquetá. Somos custodios del medio ambiente. Como parte del compromiso que tenemos como marinos de Colombia con nuestro país, el Grupo Desminado Humanitario de la Armada de Colombia viene adelantando diversas jornadas educativas en los territorios rurales y cascos urbanos del departamento del Bichada. Dichas jornadas de educación en el riesgo de minas antipersonal son un complemento dentro de las operaciones de desminado, que concluyen en la Declaración de Territorios Libres de Sospechas de Minas Antipersonal, pues ofrecen herramientas para ayudar a la población a prevenir posibles riesgos y accidentes.